estimadas amigas y estimados amigos una vez más con todos ustedes aquí aquí lucho rojo gamer hoy tenemos partido liga contra el rkc valkic que ya está aquí en liga pues ahí al final el barbic está ahí el decimo quinto ni el frío ni calor vamos a meternos vamos a lanzar en el tiempo tenemos pues partido de uefa con lo cual de vuelta vamos a reservar los titulares vamos a la estrategia aquí este semedo ponemos a mangalas por ejemplo que es muy buen defensa no vierge ver aquí aquí vamos a poner a mangalas que está aquí arriba bueno no lo veo mangalas vale aquí teníamos puestos este vierge ver era un defensa que poníamos de lateral nosotros de vez en cuando vamos a poner aquí a este la derecha vamos a poner a bel xavier arriba vamos a poner a gilmaz junto con esto un poco junto con gilud en el centro del campo ponemos a gómez con gutiérrez aquí vamos a poner a nuestro amigo buruma está por aquí y después ponemos a felay de media punta aquí y tenemos un equipo muy apañado y el portero vamos a cambiar vamos a quitar fue a poner los malos vale y ahora vamos a ver aquí una cosita a la estrella y mal en normal en ahí no va a bajar hoy mal le damos descanso madueque hendrix vamos al descanso bueno esto también mi guitarra por aquí ahí puede ser el equipo que vamos a sacar hoy a ver uniforme no hay coincidencia de colores jugamos en el estadio del balbic que es el mandemakers stadium un estadio modesto y un equipo modesto como digo esto ya no tiene trascendencia ninguna sólo a nivel estadístico para tener un registro de temporada potente así con un montón de victorias ya sabéis que hemos proclamado campeones de la ldbis en el anterior partido que jugamos fuera de casa también y bueno hoy ya es un partido intrascendente para nosotros y también para el balbic aunque bueno el balbic que está jugando yo creo que la permanencia no sé si en la liga yo supongo que la liga donde se también tendrá categorías inferiores y ellos estarán jugando en la permanencia pero nosotros no vamos a hacer ningún tipo de concesión vamos por el partido como siempre ahí vemos la arenga inicial en el centro de nuestro campo y ahí vamos este comentario del orgullo del prestigio siempre lo dice mucho para los estadios que no son auténticos lo dice mucho este hombre se repite mucho no, no ha picado le digo que es muy difícil hacerle muy mal defendido tío joder, estoy frío, estoy frío, he jugado frío a pesar que se le ha ido ha jugado al segundo paro, si hubiera jugado al primero hubiera sido más peligroso el balón ahí que falta a ver Xavier no saca tarjeta, el árbitro le cuesta mucho sacar tarjeta a nosotros normalmente en toda temporada después de cerca de 34 partidos que vamos a jugar nos habrá sacar alguna que otra amarilla pero poca cosa alguna roja a lo mejor por haber hecho una entrega dura pero normalmente nada de nada esto de que los jugadores se queden como atontados y esperen que lo que se vea la pelota eso no me convence que ahora están ellos en fase defensiva uy que pena uy que pena ese tiro era muy bien el tiro tío y lo han parado o sea da felay a ver Xavier no es más jugador pero el boom free es más bueno el lateral derecho titular es más potente se incorpora mejor al ataque pero bueno no es más jugador ha cumplido con su obligación que era el dar descanso y refresco al titular es que te echan encima encima dice que ha sido el saque de banda para ellos yo es que no entiendo venga saca el largo bien recortemos bien buen tiro menos que nunca hay es difícil que nos quede un rechazo mire a ver ahí está quieto a buscar ahí a Xavier aunque le hemos dado un poco complicado pero el hombre la saca bien vea es que nada más que te tocan pierdes la pelota eso es algo que tampoco me convence del duelo tengo que coger la competencia y jugar a la competencia un poquito lo tenía instalado y el niño el niño me lo ha desinstalado porque tenía que instalar algo de un juego suyo y no sé qué pasa que ha pasado ahí que quería verlo yo hombre quería verlo yo y tocarlo pero bueno ahí hemos perdido el volón por la presión del extremo y ver un poquito y compararlo después de haberme pegado la pecha que me estoy pegando de Pro Evolution Soccer ahora si cojo la competencia puedo decir bien si el juego es no más malo ni más bueno sino las diferencias que tienen la voy a notar mucho más ¿no? no me cae ningún rechazo vale que se había metido el tío ahí que nada habíamos visto ¿no? no esté estorbo muchas veces estorban entre ellos estamos jugando con pases largos fijaos ¿no? eso sí está muy bien esa maniobra porque como teníamos al defensa adelante hemos metido un quiebra y un amague de tiro ¿no? y fijaos como aquí nos buscamos posición de tiro más en condiciones lo que pasa es que se ha ido el tiro centrado y muy raro pero ha estado bien la jugada he dicho que aquí estamos jugando ya bueno, tranquilo me gustaría ganar el partido pero que tampoco es una cosa que me vaya a sesión y por supuesto perder o no lo quiero perder que está claro ¿no? no, ese pase ahí es muy complicado bueno no es mal pase porque hemos obligado a la defensa a enviar a córner o sea que nosotros hemos cumplido si la defensa no rechaza el balón nos lo llevamos nosotros esto es importante por lo menos evitamos que la máquina joder eso sí que está muy mal tío a ver no te puedes quedar ahí parado y a ese ritmo tío tienes que salir rápidamente porque lo más normal es que te echemos el balón otra vez para que vuelvas a centrar eso es algo que yo he confiado he mirado el radar para mí que claro que yo realmente tengo que poner a tirar una línea ahí cuando miro el radar y eso ya es mucho muchas cosas teniendo la presión de la máquina encima ahí ni para uno ni para otro eso es muy típico pero a ellos si le llegan bien los balones y no hay indecisiones eso era está bien defendido porque ahí ya se me metía aquí al portero que juegue de cara que tiene más visión de juego siempre es bueno jugar con los compañeros de cara para que porque tienen más visión de juego muy bien ahí hay espacio para echar balón pero hay que estirarse a los pies del contrario es que ya digo que han cogido el juego y se ve que desde un tiempo a esta parte lo que lo que se ha hecho en el juego es dificultar el poder hacer el juego ofensivo tú te vas al 2016 al que hemos jugado aquí verdad de la uefa euro del 2016 y ves como los pases en profundidad salían cogían curvas para ganar el máximo de espacio posible los regates y los choques no eran iguales o sea había más facilidad para recuperar la pelota no había tanto en contra del jugador del jugador humano sin embargo pues a partir bueno incluso se podían hacer regates en conducción sin tener que usar ninguna habilidad especial de ningún jugador ahora es que los regates en conducción prácticamente no existen ya nada más que tiene al jugador cerca te lo te quita la pelota ahí por ahí no sé qué ha pasado y como si me hubiera traído el jugador rival y me ha quitado la pelota pero vamos que yo estaba cubriendo bien y me la ha quitado tío por la cara buen gol ahí con el balón colocado colocado no con el balón colocado ¿vale? gol de Gimma que esta además no no ha jugado mucho vale ahí cubrimos ustedes ya saben que se hace de forma automática curiosamente haya buscado otro palo y sin embargo ha tirado y por eso pasa con el tiro automático se ha tirado colocado porque le da alrededor 3 aquí lo que pasa es que de cargas estadísticas pues estamos perdiendo aquí pero como comprenderéis yo no voy a sacar aquí el equipo titular lo voy a desgastar para una vuelta que tenemos con un equipo importante como Red Bull Leysip en semifinales de la UEFA por lo más normal es que si llegan a la liga reserva a todos los jugadores ¿no? yo creo que eso lo haría cualquier entrenador habiendo ganado la liga y no jugándose nada pues saca los menos habituales y los tienes enchufados por si te hacen falta en ese partido que probablemente pues haya que dar descanso durante el partido alguno de los jugadores y si los tienen enchufados mejor que mejor ¿no? ahí ya no pica pica de cara pero si ya está no está de cara es importante también existe la forma de robar dándole dos veces a X ¿no? que si está por detrás normalmente lo que hace es agarrar si lo deja entonces lo que lo que yo hago me busca allí esto está bien ahí hay que hacer los cambios de banda cuando hacen falta allí hacía falta bueno 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 ahí lo ha dado sin coger se la quita encima y le va a caer todo el tío ¿no? ya digo que los rechaces casi siempre suelen caer del lado de la máquina y eso hay que también equilibrarlo ¿no? eso claro al final ¿qué es lo que pasa? que así de esa forma pues alguien va a decir que esto hace el juego es muy fácil no es muy fácil ¿no? pero que no puede tener una dificultad perdón una dificultad artificial que es lo que tiene ahora mismo en muchas ocasiones la dificultad ahora mismo en este juego es artificial o sea porque si todo rechace todo rebote cada vez que la máquina está detrás tuya o te mete un poco de una entrada se va a la pelota la máquina es más rápida que tú eso es una dificultad artificial no es no es no cumple las reglas del juego hay unas reglas para ti y otras reglas para la máquina y eso a mí no me parece bien ahí se movió bien Gilmath pero la defensa le pilló el pase pero bueno ese pase no es malo se pase lo único que pasa es que para la redundancia es la palabra pase pasa es que si la defensa no se emplea ahí a fondo pues le metemos un balón importante ¿no? para hacer otro gol vamos a intentar aumentar la diferencia ya digo que los jugadores están bastante bien porque están dando la cara aquí todos son los jugadores no habituales Afelai es un jugador que cuando yo jugaba con el Esparta de Rotterdam cuando jugué con el Esparta de Rotterdam lo solía poner mucho la máquina de titular pero yo he preferido poner a Gaspo que además tiene una valoración de 83 y es extremo puro mientras que Afelai es media punta y tiene una valoración de 70 que sube 6 puntos cuando lo pones de media punta pero yo entiendo que lo suyo es poner los jugadores con mayor valoración general ¿no? y entonces bueno pues Afelai perdió la titularidad en favor de este de Gaspo pero Afelai no obstante es muy buen futbolito muy buen jugador un jugador muy potable para el equipo una vez que te revuelve una vez que ahí consigue juegas de espaldas a la portería con defensa detrás recibes y controlas y has girado y te has quitado defensa encima ya lo que hay que hacer es chutar a puerta porque eso ya es una ocasión muy buena y ahí se meten muchísimos goles ¿no? y lo que pasa es que a veces pues el balón va bien otra vez en otro lugar a asegurar la pelota y tranquilos el que tiene que mostrar aquí un poquito más de interés es el este de aquí el Balwick pero el Balwick no no está un poco no da más este equipo ahí ya ya te metes en la maraña de jugadores y es más fácil perder ahí el balón ¿no? vamos con Mangala Mangala es muy bueno Mangala también le pasó como a como a Afelai lo que pasa es que Afelai y Gaspo eran jugadores que estaban en la plantilla de inicio Mangala ha perdido la titularidad porque yo en el lo primero que hice cuando llegué a este equipo fue ver qué es lo que le faltaba ¿no? y al equipo le faltaban un recambio para los delanteros porque aquí teníamos solamente a Lammers y a Madden de delanteros y los únicos delanteros que había después eran extremos era estaba Bruma estaba Everton que eran buenos extremos de 70 a 75 de media aproximadamente respectivamente cada uno de ellos y después había muchas media puntas como el mismo Afelai que es media punta por ejemplo ¿no? o un tal Ryan que está por ahí también ¿no? ¿y qué hice? bueno pues me fui al mercado de fichar y dije bueno con las media puntas me había porque jugué varios partidos con ellos con las medias puntas y bueno eran buenos jugadores eran ofensivos y eso es falta no la pita ha sido muy duro y con las medias puntas me aviaba para dar descanso a los aquí el problema que hay es que cuando voy de espalda corriendo los hacia atrás si los jugadores míos habilitan no hacen bien la línea de fuera de juego como así ha sido pues entonces le dan a ellos la facilidad para meter un paso en profundidad que de hecho ha pasado aquí pisamos la pelota esperamos que se incorporen compañeros y a jugar a esta es la jugadita aquí ya vemos que este me ha mostrado pasa que se ha dejado pasar el balón mucho entonces como iba diciendo los dos media punta funcionaron desde delanteros para sustituir a Lammers y a y a Males ¿no? este Ryan y había alguno más por ahí ¿no? como digo Afelai normalmente la ponía de extremo pero entonces con eso me avié pero en el mercado de fichajes pues decidí fichar a un lateral derecho porque los laterales que tenemos en este equipo son a excepción de de Sakai que precisamente juega por la izquierda curiosamente a pierna cambiada tanto Dunfries como Rodríguez son laterales izquierdo bueno los tres son laterales izquierdo ¿eh? entonces decidí poner a un a un defensa central que estaba no sé si era del equipo o lo subí del segundo equipo que se llama Javier Geber creo que lo subí del segundo equipo que es un central pero que ese central lo sacaba para dar descanso descanso a Dunfries porque al tener el equipo con laterales que suben y baja constantemente esos son los los jugadores que más se van a desgastar ¿no? hay que pena tío tiene que salir los balones rechazados los jugadores que más se desgastan en mi equipo son los laterales vaya que suben y bajan los tengo puesto la instrucción de laterales ofensivos claro tienen que subir tienen que bajar ¿no? aquí ahora mismo me dice a ver si había dado cuenta que tiene la cara blanca y es negro aunque le han puesto la cara larga entonces puse a Xavier Geber que de hecho ha ido mejorando con los entrenamientos que le hace el juego por defecto y Xavier Geber me daba un recambio para el lateral derecho para Dunfries pero no era su posición natural ni era de una estadística que yo considerara importante pero con él más o menos me defendí y sacaba los partidos y daba descanso al Dunfries pero iba con el equipo pues siempre tenía que tener puesto al equipo titular y no podía dar descanso a casi nadie entonces busqué en el mercado de invierno en el mercado de invierno busqué a un central que buena jugada tío no la hemos rematado ahí ya jugando de espalda no se suenan bien los pasos a máquina como digo si platino está buscando ahí atención que un 3 un 4 para 3 pasa que se han detenido muy bien bien defendido muy bien ahí es una jugada peligrosa esta muy bien a ver el Xavier salen muy bien ahí buen pase aquí estoy centrado ahí ya me ha cogido por detrás eso si lo ponen nivel estrella pues evidentemente no te va a pillar no la máquina no mira no ha caído este es el mangala que siempre está muy bien situado ese era un centrocampista que se había quedado atrás haciendo labores de defensa los juegos de banda los juegos de banda son muy importantes con el cargo con esta cámara tengo acceso a hacer todo esto pero acortar muy bien para ser muy bueno entonces en el mercado invernal pille a un central que es Semedo que ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la liga Semedo que es buenísimo además tiene una caracterización muy buena y después también pillamos a un lateral derecho que es este que está aquí jugando y que sabe el xavier pero desgraciadamente a ver xavier el primer partido que jugó perdimos y puso ahí un titular de estos que ponen en la pantalla del menú liga máster que habíamos perdido y que a veces habíamos responsable en ese buen partido y cargado la cinta sobre el hombre y a partir de ahí pues yo creo que de alguna forma no ha hecho buenas actuaciones pero ahora esta segunda etapa ya con sin tantas presión mediática de esta historia pues el hombre si estaba funcionando así que después de eso me renovaron todo lo que era el filial y entonces descubrimos un montón de renacidos ¿no? este Giroud descubrimos ahí a Mkhitaryan a Yilmaz también está Alex Teixeira entonces ¿qué hice? pues no tiene un montón de jugadores sobre todo Ataque que eran medias puntas los que tenía como os he dicho ahí no se nota tenía mucho los medias puntas que tenía pues a ver vamos a bajar un poquito el equipo porque ahora ya no me interesa ni entonces los medias puntas que tenía ¿qué es lo que hice? cuidado y a ver Xavier cuidadito los medias puntas los los sustituí por delanteros puros ¿no? y puse ahí a Giroud a Yilmaz y a Teixeira que Teixeira Alex Teixeira juega muy bien de 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 extremo pobre tío es que mientras hace el paseo no la animación tarda mucho muy bien muy bien hemos jugado a pesar de que tiene 70 ya está yo creo que en fase de decaimiento el hombre funciona bien y da un buen rendimiento bueno hemos hecho un partido de oficio un partido de equipo y hemos conseguido una buena victoria ¿no? que suma y además le damos evolución a los jugadores que hay jóvenes ¿no? que hemos sido el segundo equipo y le hemos dado descanso a nuestra plantilla principal ¿no? que ahora vamos a emplear para el equipo para el partido de UEFA de vuelta que aunque hemos ganado allí en Alemania 0-1 yo no las tengo todas conmigo y sé que el Leisy va a atacar va a venir ya a atacar no se va a meter atrás entonces quiero ir con un equipo de garantías aunque yo creo que si hubiera sacado por ejemplo este equipo también es un equipo de garantías pero me gusta más que salga el equipo titular ¿no? que es más potente entonces esto también forma parte de la Liga Máster de gestionar la plantilla ya digo que yo de fichajes no soy suelo subir mucho del filial incluso cuando empecé esta Liga Máster tampoco quería subir gente del filial me quedaba con lo que venía porque entiendo que lo que tiene el equipo es la experiencia más original y más realista de lo que tienes en ese momento ¿no? si empiezas a meter jugadores fichados y empiezas a meter jugadores del filial pues entonces digamos desvirtúa un poquito el equipo y lo vas potenciando pero claro si quieres conseguir cosas en el juego y te dan esa herramienta no emplearla no lo veo lógico ¿no? porque el resto de equipos tienen unas plantillas mucho mejores que las tuyas y también fichan aunque fichan poco porque yo en mis Ligas Máster pongo siempre que la frecuencia de traspaso por parte de la máquina sea muy baja así que no me transforme las plantillas si es cierto que algunas veces suben renacidos como por ejemplo hemos visto en el Milan por la oferta esa de directo de cargo director técnico que ahí vemos a Ibrahimovic con 71 y con 16 años porque ya sabéis que Ibrahimovic ha vuelto al Milan pero claro yo empecé en la temporada 2019-2020 y voy ahora para 2023-2024 han pasado años y se ha retirado entonces lo han renacido y lo han vuelto a poner el segundo equipo ¿no? entonces es importante en este tipo de equipos que queremos conseguir objetivos potentes como el PSV que es ganar la liga que es lo que nos pidieron a principio de temporada y que hemos cumplido sobradamente porque no solamente hemos hecho eso sino que de momento tenemos la Supercopa del País que nos enfrentamos a Azeta Almar y la hemos ganado 3 a 4 que es un partido muy vibrante que también pudisteis disfrutar aquí en el canal pues aparte de eso vamos también por la Copa de la Liga la KNVB-Bieber que o Becker si no recuerdo mal que estamos en la final contra el Feyenoord hemos tenido unas semifinales que yo creo que ha sido una final adelantada contra el Ajax de Amsterdam que ha sido el equipo más duro al que nos hemos enfrentado aquí en el videojuego y y también vamos por la Copa de la UEFA que ya hemos dicho que el siguiente partido que tenemos es un partido contra el Red Bull Leipzig semifinales vuelta con un global de 0-1 a favor nuestro fuera de casa y tenemos que hacer buenos el resultado en casa incluso ampliándolo porque sabemos que Red Bull Leipzig va a ir por la por el partido y nos plantamos en la final que puede ser contra el Besiktas que es el rival que a mí me gustaría o contra el Tottenham Hotspur que el Tottenham Hotspur bueno pues ha ganado 1-0 su partido en casa en la ida y yo espero que el Besiktas le gane porque prefiero enfrentarme al Besiktas que al Tottenham la verdad es que yo entiendo que el Tottenham es un equipo más potente que el Besiktas entonces lo más normal es que pase el Tottenham pero bueno me gustaría que fuera contra el Besiktas contra el Besiktas lo veo más más interesante por lo menos para mí y entonces bueno pues otra final más que tendríamos ahí que tenemos ahí a la punta de los dos la punta de los dedos así que yo creo que el objetivo lo hemos cumplido seguramente si nos marchamos esta temporada habremos dejado el equipo con una plantilla magnífica de jugadores que hemos subido el filial porque también hemos cuidado como veis aquí en este partido un claro ejemplo es un paradigma de lo que estamos diciendo claro eh dejamos una plantilla bien conformada con jugadores que son veteranos y con jugadores jóvenes que hemos subido del segundo equipo así que yo creo que esta ha sido la reflexión de lo que ha sido esta Liga Master ya tendré más partidos pero no sé si los subiré porque ya como veis son partidos de este tipo que también tienen su interés para ver a los jugadores del segundo equipo la Liga Master eso es lo que yo siempre he jugado en PES pero luego este año estoy teniendo una experiencia muy intensa Liga Master que nunca antes la había tenido porque yo antes siempre cogía el Sevilla me quedaba siempre en el Sevilla y se hacía un poco anodino pero aquí esto que vas cambiando de equipo vas viendo tu palmarés vas viendo los títulos intentas ser el mejor entrenador del mundo que yo creo que si seguimos por esta línea lo más normal es que lo consigamos ¿no? si ahora no me voy del PSV y me quedo en el PSV tendré acceso a jugar lo que es el mundialito la International Champions Cup que era el partido de pretemporada que en la que el año anterior se jugaba en pretemporada y que este año no se juega no hay partido de pretemporada se dijo que iba a haber partidos que disputar en pretemporada para ver los jugadores que juegan menos o las jóvenes promesas del filial eso decían en la publicidad del juego en la página web oficial sin embargo ya sabéis que no hay partidos de pretemporada yo me quedaba un poquito sorprendido ¿no? y entonces la International Champions Cup ha pasado a ser pues un mundialito en el que si ganas una liga como fue el caso por ejemplo de Standard & Poor's cuando jugamos la liga belga la Jupiter Pro League pues tienes acceso en pretemporada a jugar hay tres grupos y cada uno de los grupos representa a uno de los campeones de las ligas de primer nivel de cada uno de los países que vienen representados en el juego ¿no? que si danesa belga rusa eh liga española liga inglesa liga italiana liga francesa liga argentina liga colombiana no se si viene liga brasileña liga turca todo eso pues hacen tres grupos de cuatro y después hay enfrentamientos ahí ¿no? entonces si eso lo ganamos pues te ganaremos muchos puntos para ser proclamado el mejor entrenador del mundo y aparte evidentemente la Champions puntúa mucho y en este caso lo que estamos jugando nosotros la UEFA Europa League pues si la ganamos junto con la Copa la Liga del País y la Supercopa del País pues a ver si nos dan el título de mejor entrenador del mundo ¿eh? bueno pues un abrazo muy fuerte para todos y para todas aquí se despide de Lucho Rojo Gamer no sigo antes de deciros que si no estáis suscritos os suscribáis al canal me dejáis comentarios que yo siempre os lo contesto cualquier duda que tengáis cualquier cosa que deseáis que deseéis si queréis que os dé un os mande os envío un fuerte saludo ya veis que aquí subimos de forma masiva contenido de Provolution Soccer mucho contenido Liga Master yo creo que va a ser el único canal que vais a encontrar por ahí o de los poquitos canales que suben tanta Liga Master ayer me parece que subí cinco o seis vídeos ahora tengo tiempo y lo voy a hacer cuando no tenga tiempo no poder subir tanto pero va no soy el típico canal que dice que sube una vez en semana un vídeo y después si lo ven pocos dice que oye que me veis poco en los vídeos y para que me habéis pedido que suba el vídeo que no me renta aquí ese problema no lo tenéis porque a mí me da igual las visualizaciones que tenga el vídeo yo me divierto mucho haciendo esto y disfruto mucho con este juego y haciendo los vídeos y voy a seguir subiendo vídeos a pesar de las reproducciones o escasas que tengan y no lo voy a hacer pues de peor forma yo creo que lo hacemos de una buena forma porque hacemos entiendo que no son malos los comentarios verdad pueden ser mejores por supuesto por eso espero vuestros comentarios para que me digáis qué es lo que debe mejorar y el vídeo bueno la edición realmente tiene poca porque yo lo hago sobre la marcha yo podría grabar el partido después meter un poquito lo que es el comentario pero como veis eso no lo hago yo yo normalmente lo que hago es pues sobre la marcha voy comentando y hago mis reflexiones sobre las jugadas y sobre el juego y le ponemos también una imagen de una miniatura que yo hago en un programa de edición gráfica para que tenga más visión a la hora de tú ir a pincharlo y yo creo que ya más que esto me cuesta mucho hacerlo la verdad es que yo creo que están bien los vídeos pero después desgraciadamente pues youtube nos da la difusión que debiera a los que no estamos empezando porque yo llevo aquí en youtube pues empecé hace ya creo que más de siete años tengo dos canales uno está más uno está más inactivo uno está abierto pero no subo nada de contenido y hay un montón de vídeos y muy interesantes incluso análisis de la wiu hay análisis del pes 2014 de xbox 360 del fifa 14 en fin ahí cuando yo empecé pero ahí me hizo youtube una cosa bastante fea que ya creo que la he comentado y si tenéis interés algún día la comento nuevamente y ese canal pues se ha quedado abierto pero no subo nada pero no obstante la gente sigue viendo los vídeos y sería un canal que ya estaría rentando no tiene tiene menos suscriptores que este pero tenía muchos pero se han ido yendo porque han visto que no subo contenido pero claro no puedo hacer lo mismo cometer el mismo fallo dos veces entonces me tuve que poner a hacer un canal nuevo que es este y fijaos llegamos por 630 suscriptores más o menos 628 829 empezamos con pocos y y bueno aquí estamos así que si queréis dejarme comentarios por favor el like muy importante un like para arriba no para abajo que por ahí hay alguien o no sé si el mismo youtube que hace mal el recuento de los likes que me pone un pulgar hacia abajo eso de boom a gusto para un canal como el mío en el que como digo entre comillas me dejo aquí la piel bueno entre comillas no me dejo aquí la piel comentando y haciendo los vídeos empleando mi tiempo y que encima pase alguien por aquí le dé un dislike al canal por subir un gameplay de production solo que no diga más termina si es de fifa pues no te pase yo no me paso por ahí por los canales para el dislike y si hay algo que no te gusta pues yo me gustaría saber qué es lo que hago mal para mejorarlo es que así de claro o sea esa es la duda que tengo que me diga ese señor o señora usted no me gusta esto y yo procuraré no contentarla a ella pero si es algo que viene bien al canal en general pues oye lo tendré en cuenta porque muchas veces la mayor a veces nuestros propios fallos no nos vemos tienen que decirlo y nos gusta muchas veces que te digan tus fallos pero como digo yo no tengo problemas al respecto si hay algo que hago mal y puedo mejorarlo y viene mejor a todo el mundo pues estupendo así que ese que me pone o esa que me pone en los comentarios eso porque me diga que es lo que no le gusta para yo mejorarlo pero puede ser del recuento de youtube que a veces es extraño a veces te pones pulgares arriba y abajo de forma extraña pero bueno comentarios like suscribiros activar la campanita de notificaciones para no perderos nada que subo bastantes cosas y espero que os haya gustado el vídeo una gracias muy fuerte y nos vemos en el próximo hasta luego se despide aquí Lucho Rojo Gamer siempre dando las gracias a ustedes por estar siempre siempre ustedes ahí hasta luego